Iniciamos este mes de octubre con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una nueva sentencia enfrenta el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández. El juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento lo condenó a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Es de anotar que recientemente el exmandatario fue condenado a 5 años de prisión por el delito de celebración indebida de contratos. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es que a criterio de la fiscalía y del juzgado que dictó la sentencia es que Luis Fabián Fernández favoreció a su compadre Sierra, que era el representante legal de Asomar. Ahí no cuestionó para nada una celebración sin el lleno del requisito. El exmandatario tampoco se le imputó peculado porque la finalidad del contrato, los fines fueron cumplidos, no hay ningún inconveniente. El único punto de partida y problema jurídico está en que se celebró con esa fundación que representaba el compadre Luis Fabián Fernández. Ese es el punto de partida. Es de anotar que recientemente el exmandatario fue condenado a 5 años de prisión por el delito de celebración indebida de contratos. Luis Alfonso Vergara Núñez, de 19 años, fue asesinado por error. Debido a su parecido físico con su hermano, quien enfrenta problemas de drogadicción. Supuestamente los asesinos, los que lo llegaron a matar, se confundieron. Digo yo porque es que mi hermano ese, el muerto no tiene problemas con nadie. El otro sí, porque es un muchacho que se desvió en el vicio y la cuestión, pero robaba. Pero no sé, si de pronto sí fue una confusión, porque verdaderamente mi hermano no, el muerto no tiene nada que ver en eso, ningún problema con nadie. ¿Ellos tenían un parecido físico? Sí, bastante, sí, claro. Y de pronto no sé si lo matan, creo que para matar a otra persona, no sé si sea normalmente o esté uno drogado, porque verdaderamente uno tiene que hacer su trabajo bien hecho. La víctima fue atacada a bala el pasado domingo en su residencia ubicada en el municipio de El Copey. Un hombre, identificado como Jeffrey Parejo Villarreal, quien trabajaba como celador en la alcaldía del municipio de Curumaní, Cesar, falleció tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras cortaba un árbol en su vivienda. A pesar de ser auxiliado por familiares y vecinos y trasladado al hospital local, no pudieron reanimarlo. Hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, llegaron los familiares de Luis Aníbal Tobar, de 43 años, conocido como El Bola, asesinado al interior de un estanco en el sector del Boliche. El cadáver será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Barranquilla, donde era originario. Las autoridades avanzan en el caso para dar con los responsables. Tras un consejo de seguridad realizado en el municipio de Río de Oro, la gobernación del Cesar anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos, por información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato del soldado profesional Jairo Ortiz Díaz. Por información certera, que nos permita dar con la captura de estos bandidos que obviamente inlutan al departamento del Cesar. Esperamos nosotros la información que nos permita materializar los autores materiales de este execrable hecho que enluta a la quinta brigada. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, ultima los detalles finales para participar en la COP16, un evento de impacto global que promueve la convivencia armoniosa entre la humanidad y el medio ambiente. Este importante encuentro se realizará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre del presente año. Ahora, en el 2024, para la COP16, estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COP16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. Tras varios días en una clínica de Valledupar, falleció Pedro Martínez Ortiz, de 60 años, quien había sufrido un grave accidente de tránsito la tarde del domingo 1 de septiembre, cerca del parque del barrio Villa Miriam. El hoy obsiso, quien era funcionario público, regresaba de su residencia a bordo de su motocicleta cuando fue impactado por otro vehículo similar, lo que causó el desenlace fatal. Valledupar vibró del 23 al 28 de septiembre del presente año, con el desarrollo de los Juegos Intercolegiados en su fase municipal. Este evento, que es parte del programa del Ministerio del Deporte, contó con la participación de 4.638 deportistas escolares de instituciones educativas públicas y privadas, tanto urbanas como rurales de la capital del Cesar. Un desarrollo bastante positivo, tranquilo, normal. Una actividad deportiva que se desarrolló durante toda la semana en Valledupar, que dejó unas buenas sensaciones en cuanto a deportistas de proyección. Tuvimos un informe donde varios jugadores de diferentes deportes y diferentes disciplinas fueron captados por diferentes clubes de Valledupar.